Y en ese mismo tiempo estamos formando futuros oficiales del ejército, de la Fuerza Armada y hoy esta ceremonia, esta solemne ceremonia es muy importante donde cada joven estudiante se pone su compromiso ante Dios y la patria curando fidelidad de servir a la patria hasta perder la vida sin necesaria el cuerpo de lo que hicieran nuestros antepasados y las grandes guerrillas. Los cuales condicionan y mentalizan al estudiando a reaccionar de forma inmediata ante las voces de mando recibidas del instructor. En el curso que dominamos la etapa básica y en el segundo curso donde ya son sometidos a instrucción por especialidades. Bueno y también tienen la educación, la capacitación académica también estamos escuchando. Sí, sí, tenemos la tecnicatura, acá vienen los jóvenes ya, el bachillén, y nuestro nivel es tecnicatura, tenemos la carga de varios correspondientes, seguido por el Ministerio de Educación y Ciencia. Entonces la preparación entonces es bastante amplia por lo que representa la preparación militar y también la academia, que la academia debe requiere la medida que la academia requiere la medida que la academia requiere la medida que la academia. En base a formaciones sencillas, desde donde podrán adoptar fácilmente cualquier otro tipo de disposición, si bien que cada ciudadano quiere ser sometido a duras pruebas de entrenamiento, también somos fieles y celosos custodios del respeto a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, a los derechos internacionales humanitarios. ¿Cuántos están ya hoy jurando? Hoy juraron 120 aspirantes del primer año. Felicitarle a nuestros jóvenes, nuestros jóvenes patriotas que hoy están jurando fidelidad a la patria, dentro de una formación académica, con vista a su futuro y al futuro de la patria. Bueno, ¿y qué es lo que puede mencionarnos de repente de la formación? ¿Qué es lo que ustedes destacan aquí, del comisoe? ¿Cómo se está trabajando? Sí, yo creo que estamos trabajando muy bien, veo una unidad muy linda, muy cuidada, y a partir de eso también la formación del personal puede ser bien atendido, en todos sus aspectos, en sus aspectos integrales.